¿Cómo lo están pasando? Antes que nada, buenas tardes, ya con mucha educación que tienes. Vamos a ver qué nos cuentas tú de esta romería aquí del Carrizal. Bueno, una romería muy divertida. Me vine aquí con mi amigo, un poquito improvisado, la primera vez que nos vestimos de romero y la verdad que es una experiencia para repetir. Lo que estoy observando es que veo la juventud aquí bastante seria, bastante tranquilita, con muchos fundamentos, muy pocas copas. Las veo, aunque tienen los pasos de la mano, pero veo que son refrescos. Refrescos, que se les ponga un poquito de algo, ¿no? Si no, no vale. Pero veo que la juventud aquí se está portando en el Carrizal maravillosamente. Se tienen ganas de divertirse y se están portando bien. Esperamos que nos vayan pasando bien, para que se queden acostumbrados para el año que viene. Ya están los mayoncitos también, ¿no? ¿Lo repetir? Sí, sí, sí. Ahora que viene un poquito más viejo, pero volvemos a venir. Bueno, eso es lo que vale. Si usted aguanta, nosotros también. Eso es lo que vale. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Vemos conllando antiguos coro y lanzas de Ingenio. De Ingenio. Yo vi una madre llorando en un asilo de anciano, en un asilo. En un asilo de anciano, los seres que más querían, le habían abandonado. Los seres que más querían, le habían abandonado. Yo vi una madre llorando, en un asilo de anciano. Porque Dios, porque Dios no me daría un corazón. Un corazón de madera, para no quererte tanto, ni pedirte que me quieras. Para no quererte tanto, ni pedirte que me quieras. Porque Dios no me daría un corazón de madera. No quererte tanto, ni pedirte que me quede tanto, ni pedirte que me quede tanto. No me guste tanto, no me guste que beban mucho. Agradezco. Poquitito, ¿verdad mi niña? Para que los padres estén tranquilitos. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Yo Laura. Laura. Pues Laura, no quiero... Yo, personalmente. Que no bebas mucho, sino poquitito. No, si no quiero controlar. ¿Te cuentas bien? ¿Eh? ¿Se sabe controlar? Yo sí, siempre. ¿Y tú tú sabes controlar? Claro. Hay que saber bebé, pero no estaba tirado por ahí, por el suelo. Ah, sí, así, así, así. ¡Borracha! Sí, sí, era eso. Ah, sí, mi niña. Vale, vale. ¡Ambición! ¡Bien! 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 ¡Bien!